Por un bigote, con lo que sea, uninos al río de la alegría. Y además, ustedes que saben hacerlo, ¿por qué no se animan y ya mañana incluso toman parte en el concurso de Murgas de la Plaza de Toros? O mañana por la tarde aquí en la elección de la reina infantil del carnaval. Vamos a pasar a lo que durante los últimos cinco años ha venido siendo lo más espectacular del carnaval chicharrero. Las comparsas. Las comparsas nacieron con una música como muy romántica, como un poco cadenciosa para estimular, pero con raíz básica en músicas de Hispana América. Y poco a poco de las cinco comparsas iniciales que tuvo el carnaval de hace doce años pasó a ocho, de ocho a doce. Y todas ellas toman los ritmos calientes del sur. Y aquí es donde viene el correo, los aplausos y el comenzar incluso a estimular a los intérpretes. Vamos a trasladarnos ahora, si no, a Santana de Libramento, a Santa María de Guaraí, a Bahía, a cualquier punto de Hispana América, concretamente a Brasil. E incluso a la propia avenida de Guanabara, donde comienza la percusión a sonar así para estimularnos y sumarnos al río de la alegría. Que con esta fantasía egipcia nos traen los rumberos. Comen Youtube! ¡Aa casa! ¡Aa casa! ¡Aa casa! ¡Aa casa! ¡Aa casa! ¡Aa casa! ¡Gracias! Esta es la fantasía de indumentaria, fantasía egipcia de los rumberos que dirige como coreógrafo Antonio Alejandro y de parranda Manolo Monzón Mingorance. Agradecemos también las llamadas telefónicas que a través de Televisión Española están haciendo los oyentes de Radio Club Tenerife que emiten en directo desde el Teatro Guimedal de Santa Cruz de Tenerife. De quienes todos hablan tan intenso y fatal, como Romé y Julieta, aventurero y loco como Bonnie y Claes. Juntos iremos con la Colombina, el mundo será nuestro gran. ¡Gracias! 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 La Baila 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 La Baila